En agosto, la patrulla fronteriza detuvo a 11.825 migrantes nicaragüenses que cruzaron irregularmente la frontera para entrar a suelo estadounidense. Con esta cifra, el número de nicas detenidos durante el transcurso del 2022 llega a 108.018. Según el más reciente reporte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, la cantidad de detenidos en agosto se redujo con respecto a los 12.130 del mes anterior, pero creció con respecto a los 11.254 capturados en junio y se mantuvo lejos del récord establecido en mayo del 2022, cuando la patrulla fronteriza reportó la detención de 19.088 nicaragüenses. A pesar de estas variaciones, las 108.018 detenciones de nicaragüenses que la patrulla fronteriza realizó entre enero y agosto del 2022 marcan un récord. Este supera con gran margen las cifras de los años anteriores. Pese al cierre de fronteras que los países se establecieron para frenar el avance de la pandemia de COVID-19. Durante todo el 2020, la patrulla fronteriza procesó a 3.430 nicaragüenses que ingresaron sin visa a suelo estadounidense. En el 2021, la apertura de las fronteras disparó la migración. En total durante todo el año, 87.575 nicaragüenses entraron irregularmente a Estados Unidos. Esa cifra es 23% menor con respecto a los 18.000 que detuvieron entre enero y agosto de este año. Esto significa que entre el 2020 y los primeros ocho meses del 2022, la patrulla fronteriza de Estados Unidos capturó a 199.023 nicaragüenses que ingresaron irregularmente a ese país. Con estas cifras, Estados Unidos desplaza a Costa Rica, que era el principal destino de los migrantes nicaragüenses. La migración masiva de nicaragüenses se ha sumado a la de cubanos y venezolanos. A ellos le sigue los guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, que tradicionalmente han sido los que más migran hacia el norte. Según los informes de patrulla fronteriza, entre enero y agosto del 2022, detuvieron a un millón de personas que entraron a Estados Unidos sin una visa. La cifra se acerca aceleradamente a los dos millones de detenidos en todo el año del 2021. Para Noticias 12, Luisa Centeno.